Música Sale uno contento, por fin se reivindica en el MCU con una joya O sea, si amamos la primera y la segunda parte de este grupo de desadaptados Aquí nos llega al corazón en absolutamente toda la película O sea, no es una ni dos escenas, sino varias veces vas a sentir un nudo en la garganta Y va a ser inevitable soltar más de una vez una lágrima Es decir, que tiene una parte emocional bastante fuerte Que hace que ustedes quieran volverla a ver una y otra vez Qué película más linda Y el amor por la diversidad en estos personajes va a ser mucho más fuerte Marvel con las últimas películas siempre había tenido como ese bache con estos villanos Que de hoy no nos convencen y por fin tenemos aquí un buen millán Si hay algo que disfrutamos y es exquisito Es la banda sonora de Guardianes de la Galaxia Y James Bond no nos defrauda Qué buen gusto musical Al terminar de la película yo quería levantarme, bailar, cantar Me encanta El valor de lo que significa la amistad y la familia es hermosísimo Porque no le encontré absolutamente nada que no me gustara Y ya vimos muchas películas en las que Marvel nos decepcionaba Nos sentíamos como con rabia Todo es tan espectacular que la van a amar